¿Cómo dibujar un avión fácil con Arte Jaret? Voy a empezar por hacer la parte de atrás de mi avión haciendo una línea curva y llevándola recta hacia arriba y hacemos la forma de la parte de adelante de nuestro avión recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis vamos a hacer la parte de abajo de nuestro avión llegando hasta este punto para hacer una de sus alas la hacemos de esta forma con líneas rectas y hacemos dos círculos que son las ruedas hacemos la otra ala de la misma forma y hacemos las ruedas no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos vamos a hacer aquí esta parte del avión recordemos que el avión o aerodino de ala fija o aeronave con mayor densidad que el aire provisto de alas y un espacio de carga capaz de volar impulsado por uno o más motores los aeroplanos incluyen un monoplano, biplano y triplano que sirven para volar o llevar cargas vamos a terminar aquí la forma de nuestro avión si te está gustando el video no olvides apoyarnos con un me gusta voy a hacer aquí la ventana de la parte de adelante de nuestro avión y vamos a hacer las otras haciendo pequeños círculos y ahora voy a repintar el contorno de mi dibujo para ultimar detalles y ya hemos terminado nuestro avión fácil espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal